En un lugar hubo hoy un naufragio, otro, un velero llamado Capitán París con cuatro tripulantes, esto fue alrededor de las 10 y 30 de la mañana, reportado por la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua, en Bilwey, nos lo informó el doctor Guillermo González y luego Yamil Zapata, compañero secretario político allá en Bilwey. El velero ya fue ubicado, gracias a Dios, y una panga de la naval está en operación rescate. Más adelante se dará un reporte más detallado de las personas y los sitios exactos de la ocurrencia del evento. En relación al Miss Johanna Betsy, tenemos el parte del Ejército de Nicaragua y también el parte de la visita de la compañera Marcia Ramírez. El Ejército de Nicaragua le reporta a nuestro presidente que se continúan las labores de búsqueda, que la Fuerza Naval tiene patrullando dos guardacostas, un buque logístico, siete lanchas rápidas, son diez medios navales en total que realizan búsquedas en los sectores próximos a la última ubicación del buque, que son Monkey Point, Cayo Perla, San Juan de Nicaragua. También hay exploraciones navales y terrestres en el litoral, Monkey Point, Tazbapauni y Río Indio Maíz. A las 23.30 horas de ayer, 11 de julio, zarpó de Puerto Cabeza, informa la naval, el parco pesquero Derby Junior 3 con 21 buzos, 21 cayuqueros, 12 tripulantes en dirección al supuesto lugar del naufragio para realizar exploración submarina.